Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, 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 rod La gente del bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi 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 La corneta del bus suena pipi pipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van, guau, 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 guau Los bebés en el bus van, guau, guau, por toda la ciudad Las mamis en el bus van, shh, 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 shh Las mamis en el bus van, shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas en el bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas en el bus rodando van por toda la ciudad Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Este niño va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Este niño va a jugar, otro día volverás Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Que mi papi va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Que mi mami va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Que mi hermano va a jugar, otro día volverás Lluvia, 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 vete ya, otro día volverás Que mi hermana va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás El bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Que esos bebecitos se vayan a la cama Uno para el amo uno a la dama Uno para el amo uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Ve oveja negra tiene usted lana Si o si tres sacos mañana Uno para el amo uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Tras vallamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena María tenía un corderito Corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir Fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir El corderito iba también La hacía al colegio un día El colegio un día El colegio un día La hacía al colegio un día Y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar El corderito en el colegio Y el maestro lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó Y el maestro lo sacó Pero cerca se quedó Esperando con paciencia Con paciencia Con paciencia Con paciencia Esperando con paciencia Que María saliera de allí Porque el corderito La quiere tanto La quiere tanto La quiere tanto Porque el corderito La quiere tanto Los niños quieren preguntar Porque María lo quiere Al también Al también Al también Al también Porque María lo quiere Al también El maestro dijo Al contestar Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo N-G-O 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O G-O y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O 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 y se llamaba Bingo G-O 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 Gracias.